Bienvenido, bienvenida, soy Marcos Raya Delgado para TenerTosBien.com Si no te hidratas, no puedes hablar. Bienvenido, bienvenida, soy Marcos Raya Delgado para DibujarBien.com, tu web de dibujo favorita. Esto es un vídeo para el desafío 52, la segunda semana. Hoy tenemos que dibujar siete manos. Yo he dibujado alguna más, pero tampoco me he matado mucho. He hecho un dibujito más bien, algo frugal, muy ligero, vamos, una castaña. Pero, pero, he hecho mis siete manos, ¿vale? Esto es un poco también un ejemplo para que te sirva a ti a la hora de dibujar. El dibujo, como muchas otras disciplinas artísticas, exigen una tolerancia a la frustración muy, muy grande. Porque el dibujo que puedes hacer hoy, de estas siete manos, no es el mismo que podrás hacer de aquí a un año, si cada día has ido dibujando. Con lo que habrá una progresión natural. Y claro, tú eso hoy no lo puedes ver. Tú hoy ves un resultado, pues que igual no ha quedado del todo bien, no estás del todo satisfecho con cómo han quedado las líneas, las proporciones y demás. Entonces, la conclusión es que hacer un dibujo al día, sea como sea, es un paso hacia adelante. No te juzgues o no lo hagas muy duramente. Obviamente, el objetivo es cada día mejorar un poquito. Pero, si uno no disfruta de lo que está haciendo, es muy difícil tener la energía suficiente, las ganas, al día siguiente, de volver a coger el lápiz y empezar a dibujar de nuevo. Entonces, no juzgues muy duro el trabajo de hoy, pero trabaja hoy. Trabaja mañana, trabaja pasado, el siguiente y así día tras día. Y en un tiempo, verás que lo que hoy no está igual como a ti te gustaría, bueno, de aquí a un tiempo a lo mejor lo puedes hacer mejor. Bien, si estás viendo este vídeo y no sabes lo que es el desafío 52, por cierto, te animo a que te apuntes. Esta es la segunda semana. Vamos a hacer un dibujo cada semana de este año. Este año tiene 52 semanas, como norma general. Y como toca, entonces yo voy a estar proponiendo un tema. El tema va a estar siempre en el post, en la entrada, en dibujarbien.com. En mi web, en la web de dibujo más chachi que hay. Entonces, ve al post y mira el tema de la siguiente semana. Y el martes, pues bueno, es el día de entrega. Antes del martes lo tienes que entregar. Si no es el martes, pues no pasa nada. Entonces, lo subes a la comunidad de Dibujar Bien en Google Plus o en la de Facebook. ¿De acuerdo? O bueno, si pones el hashtag desafío 52, pues en las redes sociales será fácil de encontrar. Lo que te comentaba del dibujo al día. El otro día un alumno en una de mis clases me comentaba que, dice, ¡Jo, Marcos, es que este dibujo es una caca! Y bueno, dije, bueno, pero es una caca al día. Y una caca al día, pues al menos te asegura un buen tránsito intestinal. Y el que al final del año, pues tienes un montón de cacas. Y con eso, pues bueno, puedes abonar el campo del dibujo. Si nos ponemos metafóricos. Vale, pasando un poco ahora a hablar del dibujo. ¿De acuerdo? He elegido unas cuantas poses, algunas mucho más extremas que otras, porque está bien variar un poquito. En internet encontrarás muchas o bastantes referencias de fotografías de manos. Te aseguro no. Te recomiendo... De que esté un poquito resfriado. Te recomiendo que copies de fotografías o de tu propia mano. Si puede ser de manos reales, mucho mejor. Es un ejercicio más intenso. Pero si no, de fotografías. Nunca de dibujos. A no ser que quieras un estilo en concreto de un dibujante X porque te gusta tal. Pero mejor basarnos en la realidad y después estilizarlo a nuestra manera en el dibujo. En algunas de ellas habrás visto que como sencillamente he estado copiándolas así muy rápido porque no me daba tiempo a... no llegaba. En algunas he ido muy del tirón, pero en otras he hecho un poco de estructura geométrica. ¿Por qué? Porque la geometría básica es lo principal que necesitas para poder dibujar. Ya no solo cuando copias, sino poder entender el volumen de los objetos que vas a dibujar. Entonces he utilizado formas geométricas básicas utilizando la perspectiva. Que de nuevo, insisto, es súper, 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 súper importante. En la entrada de dibujarbien.com, de dibujo favoritar, pondré links acerca de libros de perspectiva porque es un tema que es súper interesante. Yo mismo he hecho un tutorial. Echar un vistazo, también habrá un link en la página web, lo encontrarás. Y también linkaré unos cuantos libros que considero imprescindibles a la hora de hacer manos. Hacer manos es súper importante porque, como ves, incluso hablando a través de la cámara, cosa que igual no sé si está muy bien o muy mal, digamos el 80% del lenguaje es no verbal, son gestos musculares de la cara, cosa que también es muy importante aprender a dibujar, y de las manos. No es lo mismo que yo esté en una situación así, que esté así, que esté así, que... Entonces, es muy guay complementar un dibujo con poses de manos que sean realistas, ¿vale? No es lo mismo que un personaje que esté así, que esté señalando... Es un tema, además, muy interesante y es bastante complejo. Entonces, bueno, sencillamente te pondré estas recomendaciones, ¿de acuerdo? Sin más, creo que no me dejo nada más. Sencillamente, sí, me he hecho una chuletilla, está todo dicho, ¿vale? El desafío 52, súmate, si no sabes lo que es, también habrá un link en la descripción del vídeo para que te puedas apuntar. Ve a la entrada, en la entrada, en dibujarbien.com, todos los vídeos, prácticamente todos, tienen más contenido en texto, en imágenes y, en algunos casos, incluso ejercicios, para que puedas desarrollarte como dibujante y llegar a ser el artista que mereces. Así que, bueno, por favor, visita la web, sígueme en las redes sociales, hay un montón por aquí, y hasta la semana que viene. Gracias por estar ahí, gracias por tu apoyo y, sobre todo, por encima de todas las cosas, ante el señor, gracias por dibujar bien. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!